El sol de nuestro amor se está ocultando Y se tiñe de gris la luz del día Pero no dejes que nuble nuestras vidas Si hay mucho amor para darnos todavía Es tan solo tormenta de verano Que llega de repente y se aleja Verás que pronto retornará la caima Y volverá la paz a nuestras almas Verás que pronto retornará la calma Y volverá la paz a nuestras almas No hagas caso Que son nubes pasajeras Presagiando una tormenta Que muy pronto pasará No hagas caso Solo nubes pasajeras Oscures en nuestro cielo Un instante nada más Jamás la adversidad pudo vencernos Por más fuerte que soplaron los vientos Yo sé bien que una piedra en el camino Nunca podrá torcer nuestro destino Sabes que tu desprecio me hace daño Y a ti mi indiferencia te lastima Porque entonces no romperé este silencio Y que termine de una vez esta agonía Porque entonces no romper este silencio Y que termine de una vez esta agonía No hagas caso No hagas caso Que son nubes pasajeras Presagiando una tormenta Que muy pronto pasará No hagas caso Solo nubes pasajeras Oscures en nuestro cielo Un instante nada más No hagas caso No hagas caso No hagas caso No hagas caso Que son nubes pasajeras Presagiando una tormenta Presagiando una tormenta Que muy pronto pasará No hagas caso No hagas caso Solo nubes pasajeras Oscures en nuestro cielo Un instante nada más